En este vídeo vamos a hablar de la cumbre entre el Barcelona y Dani Alves para fichar al jugador brasileño y veremos por otro lado como Xavi Hernández ya en sus primeros días en el Barcelona le ha parado los pies al mismísimo Gerard Piqué. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la cumbre sorpresa entre el Barcelona y Dani Alves. Alves podría estar a un paso del Barcelona, esa es la noticia de UOL, medio de Brasil, que ya está dando la vuelta al mundo. Según se cuenta el lateral derecho ha fijado una reunión esta semana con la directiva del Barça para negociar su regreso. En el club se cree que el carril diestro es una de las zonas más flojas que hay en la plantilla y es por eso por lo que habría interés en contar con el internacional canareño. En estos momentos el cuadro blaugrana solo cuenta con Serginho Dest como lateral diestro puro en todo el plantel. Oscar Mingueza que está ejerciendo como tal estas últimas semanas no deja de ser un central reconvertido y no convence para esa posición. Sergi Roberto la gran alternativa lleva años jugando ahí pese a ser centrocampista pero tampoco ha dejado buenas sensaciones en lo que va de curso. Por todo ello fichar un lateral con experiencia que conoce el club, que encaja en el estilo que quiere proponer Xavi y que haría lo que fuese por volver a su casa es una opción seductora para Joan Laporta y su equipo. Además Alves llegaría gratis ya que ahora mismo está sin equipo tras rescindir su contrato con el Sao Paulo en septiembre por impagos. Desde entonces ha rechazado varias ofertas de la Liga Brasileira ya que quería apurar sus opciones de regresar al Camp Nou. Ahora el carrilero sabe que se le ha abierto esa puerta y no quiere desaprovechar la oportunidad. En la reunión de esta semana la entidad parece que le hará una propuesta al lateral que en principio aceptará cualquier sueldo con tal de volver a vestir de azulgrana. Además sabe que jugar en el Barça hará que sus opciones de ser titular con Brasil en el Mundial de Qatar 2022 suban y esa es también una de sus obsesiones. Hay que recordar que hace menos de un mes el propio Alves se vendió al Barcelona y dejó claro que soñaba con su vuelta. Lo dijo así, salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita, solo tiene que llamarme. Yo sigo pensando que puedo aportar en cualquier lugar, pero más en el Barça por la cantidad de jóvenes que tiene ahora. En la presentación de Xavi, Laporta cogió ese guante y dejó en manos del nuevo técnico la decisión de fichar o no al brasileño. Lo dijo así, Dani Alves está ayudando al club de muchas maneras y también nos ofreció su ayuda desde una perspectiva deportiva. Con Puyol hay una relación muy directa, pueden ayudar a Xavi si los necesita, comentó el presidente aclarando que cualquier decisión tendrá que contar con el visto bueno del míster. En principio, Legarense dará su sí para que Dest tenga el mejor maestro posible. Y es que incluso el propio brasileño ha dejado una publicación en Instagram donde ha dejado un mensaje bastante sospechoso al respecto de su posible fichaje por el Barça. Ver a Dani Alves de nuevo con una camiseta azulgrana parecía imposible, pero lo impensable a veces se cumple. El jugador de 38 años está cerca de regresar al Barcelona. Según una información que llegó desde UOL Esporte, el lateral brasileño tendría una reunión como decimos en los próximos días tanto con Xavi como con Laporta y la directiva para plantear la idea de su vuelta al Barcelona. Xavi Hernández cree que Dani Alves puede aportar veteranía y mucho fútbol todavía a sus 38 años, al menos durante lo que resta de temporada para intentar enderezar el rumbo del equipo. Y a Alves obviamente le seduce la posibilidad de saborear de nuevo el máximo nivel junto al que fue su compañero durante muchos años. La idea está encima de la mesa y Alves, un habitual en las redes sociales, ha echado más leña al fuego. El jugador, que está sin equipo al acabar su etapa en Sao Paulo, compartió una imagen en su cuenta de Instagram antes de comenzar un viaje en el avión. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación de Alves en Instagram con esta imagen y este mensaje. El movimiento genera energía, la energía es el combustible de cada día y cada día hay que vivirlo con maestría. Por tanto, si dejamos esta publicación, estará Alves viajando en avión a Barcelona. Lo seguiremos muy de cerca en el canal. Vamos ahora a hablar de Xavi Hernández que le ha anulado una entrevista a Gerard Piqué en el hormiguero. Como ya ocurrió en su día con la irrupción de Pep Guardiola como entrenador de la primera plantilla del Barcelona, Xavi Hernández ha aterrizado en la ciudad condal con el mismo deseo de mantener todo bajo su control. Su trayectoria como futbolista, basada en la seriedad a la hora de trabajar, así como su etapa en el Alsat, hacen pensar que los tiempos en los que había algo más de manga en el desempeño diario están cerca de tocar a su fin. De hecho, una de sus primeras decisiones al mando de la nave culé ha sido anular la entrevista que Gerard Piqué tenía previsto dar a el hormiguero la semana que viene, tal y como aseguró el periodista Juanma Castaño en el partidazo de la cadena Cope. El central suele ser asiduo en programas de este estilo, algo que parece no congeniar con la forma de pensar del de Terrassa que ha optado por no dejarle viajar hasta Madrid donde se realiza la emisión. Hay que poner orden porque cuando lo ha habido no se ha ido bien, así lo aseguró Xavi durante su presentación con la entidad azulgrana. Estas declaraciones apuntan a convertirse en un mantra de esta nueva etapa. Por tanto, ha llegado la mano dura a Can Barça. Y ya para acabar, vamos a hablar de Ansu Fati y es que podría volver antes de lo previsto a los terrenos de juego. Los partes médicos arrojaron un periodo de baja en principio de 4 o 6 semanas, es decir, que prácticamente diría adiós a los partidos que le quedan en este año 2021. Sin embargo, Xavi se ha llevado una gran alegría. Según pudo saber el diario Mundo Deportivo, la lesión de Ansu es menor de lo que se pensaba y su tiempo fuera de los terrenos de juego se ha reducido hasta el punto de que podría regresar en 3 semanas. Esto quiere decir que Ansu regresaría para principios del mes de diciembre y ayudará a encarar el tramo final para despedir el 2021 con al menos un buen sabor de boca. A nivel deportivo, el joven voló hacia Madrid para verse con el prestigioso doctor Joaquín Juan que ya trató su rodilla y a otros jugadores como Cristiano Ronaldo. El fisioterapeuta ha explicado que la rotura no es tan grave como parecía así que con la rehabilitación exacta podría volver en menos de 3 semanas. Por tanto, esta es la actualidad ulgrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!